María Teresa Blandón del Movimiento La Corriente mencionó los retos que tiene un nuevo gobierno democrático en cuanto a la prevención de la violencia de género y una cultura de paz. Un gobierno democrático tiene que poner en el centro de sus prioridades la construcción de una cultura de paz, la promoción de la seguridad ciudadana que en este país está colapsada y la prevención de la violencia de género que como sabemos ha tenido en estos dos años de crisis un repunte preocupante. De hecho en lo que llevamos del año ya tenemos ocho femicidios, si bien el régimen Ortega Murillo no reconoce a todos como tales, incluso el más reciente digamos femicidio que ocurrió en Matagalpa ha sido desestimado por la policía. La policía rápidamente concluyó en que se trataba de un suicidio, pero la familia ha denunciado que el cuerpo de esta joven presentaba golpe en distintas partes del cuerpo. Las familias siempre saben lo que está pasando digamos con las parejas que forman parte de ese vínculo familiar. Un nuevo gobierno debería de elaborar en conjunto con las organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos una política integral de atención a la violencia de género que incluya una estrategia de prevención que restituya la ruta crítica que tiene que ver con las comisarías de la mujer, con el papel digamos de la fiscalía, del propio ministerio público y otras instituciones que deben de colaborar como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para citar estos ejemplos. Un nuevo gobierno tendría que incluir en la currícula educativa un plan de prevención de la violencia y hacer un exhaustivo proceso de formación a las docentes, a los docentes para que cumplan este papel educativo y de protección. También se tendría que fortalecer el papel del Instituto de Medicina Legal. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres contabilizan alrededor de ocho femicidios en lo que va del año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.